El Gatito Coté presenta 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 Amarillo ¡Verdé! ¡Marrón! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Hé-yup! ¡Hé-y! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Amarillo! ¡Suscríbete! 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 ¡Verde! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ah! ¡Oh! ¡Marrón! ¡Azul! ¡Azul! ¡Noranja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahah! ¡Ahohot! ¡a ja ja! ¡Chao! ¡Holo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hep! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Cero! ¡Cero! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No! ¡Nueve! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Jajaja! 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 ¡Ocho! ¡Jajaja! ¡Nueve! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! 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 Rojo. Amarillo. Verde. Marrón. Azul. Negro. ¡Gracias! 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 Rojo, amarillo, verde, marrón, azul, negro. Rojo, amarillo, verde, marrón, azul, negro. Marparo, amarillo, 잘 ¡Suscríbete al canal!